Bueno, Fabio, primero, ¿están todos bien? ¿Hay algún problema? ¿O confías en hacer mañana la convocatoria que mejor verás? Sí, esta semana tuvimos problemas con Antas y Mario, que entrenaron hoy. Mañana veremos qué tal. Hoy también Iván salió con molestias, entonces esperaremos hasta mañana para ser convocatoria. Si no están para el partido, mudaremos, pero con gente de nuestra confianza, que creo que podemos hacer un equipo tan fuerte como lo que hacemos cuando están ellos. ¿Qué tienen Mario y Pablo Antas? Bueno, Antas era fiebre, estuvo toda la semana de fiebre, y Mario, y Darío era, Darío fue un juego contra Palencia que tuvo un problema, descansó casi toda la semana pasada, entrenó hoy bien y jugó contra Valladolid y esa semana igual. Resentió después del partido y descansó también y entrenó hoy a ver qué tal mañana para poder jugar, es algo que podemos. Y Iván es hábil todo y hay que esperar también para poder jugar. ¿Estás en el equipo ya cerca, al menos, si es que no ha llegado, porque siempre se busca más y siempre hay cosas que mejorar, pero está ya cerca de completar tu ideario en cuanto a lo que venías persiguiendo desde que jugaste al equipo? Sí, la verdad que sí. Los jugadores me dieron beneficio de la duda después de cinco o seis años jugando igual, con desconfianza, pero me aceptaron las ideas del staff técnico. Poco a poco fuimos demostrando que, con la característica que tienen ellos, esta plantilla era mejor jugar de esta manera. La cosa fue funcionando, ellos fueron ganando confianza y súper agradecidos. Por más que antes no tenían la idea o la confianza, la certeza de funcionar, me dieron beneficio de la duda. Y por las características de estos jugadores, la cosa está funcionando, entonces yo creo que estábamos correctos y agradecidos por me dar el beneficio de la duda. Y confiar en la idea del staff técnico y es fenomenal, estamos contentos, pero lógicamente el equipo tiene que mejorar y eso estamos, intentar mejorar cada día más para ser un equipo súper complicado para los contrarios. Lógicamente, además de que marcar goles para ganar partidos, pero también supongo que te tendrá muy satisfecho el hecho de que debéis estar a tantos partidos con la protería a cero, ¿no? El haber casi, casi del todo eliminar, borrar aquellos errores tan groseros que cometía el equipo y que propiciara tantos goles de los contrarios. Sí, es buena pregunta. Yo me acuerdo que un día llegué al vestuario y le dije a ellos, cuando Compostela iba a jugar a Madrid o contra Barcelona, si metiéramos un gol podríamos sacar con un punto. Pero si no metiéramos un gol sabíamos que iba a perder. Y estaba pasando aquí, Compostela tenía que marcar un gol para no perder y dos goles para ganar y era imposible así. Entonces, nos hicimos la idea de que había que cambiar, ser más agresivos sin balón, la cosa entró en la cabeza de ellos, qué calidad tiene y están demostrando que sin balón también sabe jugar y por eso somos un equipo cada día más complicado para lo contrario y estoy contento. ¿Qué rival esperas el domingo? Laredo que, bueno, por lo que me comentan, el campo parece que estaba bastante bien para jugar al punto en este domingo, pero ¿qué rival, qué perfil de rival que además está bajo una baja en el puesto de descenso esperas el domingo? Bueno, un rival muy competitivo, juega con dos delanteros que apretan muy arriba, el campo estrecho, hay muchas disputas, contactos y va a ser un partido muy cómodo para nosotros, lógicamente para ellos también, pero un equipo muy agresivo, muy intensa que tenemos que poner todo para conseguir ganar porque si no es complicado. ¿Un partido para el fútbol directo? Bueno, nosotros tenemos que ir con nuestra idea, como otro día pasó aquí contra Valladolid, Julio Batista los primeros 25 minutos tenía una idea, después cambió la idea porque el composter estaba haciendo daño y pasamos por encima y allí tenemos que ser nuestra idea independiente de cómo jueguen ellos para ser fiel a nuestro estilo de juego y nuestra manera de jugar para ver si superamos un rival más. Pues el último partido del año, pues ya está, creo que es el 8, ya no volverá a competir, ¿cómo tenéis planificado? ¿Vais tener un descanso largo? Sí, 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 entrenaremos el último día del 21, del 22 al 28 descanso y el 29 volveremos a entrenar y hasta el 8.